Saludos, saludos amigos terraplanistas, amigos terraglovistas, este es tu amigo Salomón Benavides el Corre Caminos. Una vez más aquí en mi canal de YouTube, investigando un poco o conociendo lugares para mí desconocidos. No sé para ustedes si sea desconocido. Saludos, saludos amigos. Saludos, saludos amigos. Bueno mi gente, hemos llegado al lugar, no allí, allí no. Hemos llegado a ese lugar abandonado, ¿qué será? No lo sé. Parece una fábrica muy antigua que dejó de funcionar hace muchos años. Esa es la caldera o la chimenea que expulsa el humo de todo lo que se trabaje, de todo lo que se fabrique allí. Y allá pues tiene la banda donde corren algunos materiales o algunas cosas que se usan para el trabajo que se elaboraba en aquellos entonces en ese tremendo edificio. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió en este lugar? ¿Por qué abandonaron esa planta, esa fábrica, ese lugar? No lo sabemos. Una casa abandonada. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? No sabemos. Esto es parte de Maryland. Aquí estoy al lado a las orillas del Potomac River o el río Potomac que hace frontera con Maryland y West Virginia. Ah, de este lado está el río y hacia el norte tengo la frontera o la línea divisoria de Maryland y Pensilvania. En unos momentos estaré tomando el Interestatal 81 hacia Pensilvania para dirigirme a mi destino. Noticia o aviso, no traspasar. Porque son áreas de zonas eléctricas y si son zonas eléctricas allí podemos apreciar las torres que sostienen los cables eléctricos de alto voltaje. No sé si sea legal o ilegal andar caminando en este lugar para ver esta estructura antigua abandonada por muchos años. Es posible que décadas. No lo sé. Tampoco sé si es legal estar caminando por acá. Porque el lugar por donde entré pues hay unas barricadas, unas barreras y no sé realmente si se pueda estar caminando aquí. ¿Por qué razones? Porque estos lugares requieren un seguro para el personal que trabaja y en todo caso de haber un accidente aquí y llamar una ambulancia y una patrulla de policía para hacer un reporte de cualquier accidente que yo tenga al caminar. Aquí nos vemos en graves problemas porque es un lugar abandonado donde no sabemos si los seguros todavía funcionan y realmente yo no tengo un seguro más que el seguro de mi carro que he dejado en el parqueo de una zona que es simplemente una zona para caminar. Esa zona dice que no se puede traspasar porque son lugares donde hay cosas para la energía eléctrica del lugar para el abastecimiento de lo que fue en un tiempo una planta, una fábrica de no sabemos. Todos los cables están desconectados. Las cámaras que funcionaban allí están totalmente desconectadas. Las bocinas o el megáfono que eran para hablar y dar aviso a los camiones que circulaban por acá para traer el material que se usaba para los trabajos. Todo está totalmente desconectado. La luz, las luces, los cables eléctricos de los postes que daban un alumbrado eléctrico están totalmente abandonados. Los rótulos que servían para esta pequeña calle también están abandonados y por lo visto hace muchas décadas porque perdió hasta su color, su color reflector ya no está. Allí se puede apreciar el megáfono que era para dar algún tipo de avisos, el sign, el rótulo, el letrero que dice precaución, trucks, traffic. Eso quiere decir que es una línea donde pasaba el camión. Es muy alto, muy enorme, una estructura de hierro, una estructura de bloques. Es una estructura muy fuerte, muy potente. Es un lugar abandonado por mucho tiempo. Aquí no se ven personas, no hay lugareños a los que uno pueda preguntarle qué fue en su tiempo este lugar. No hay nada, estoy perdido en el espacio. Estoy perdido en la nada, no encuentro personas. Solo hay un pequeño parqueo donde puedes dejar tu carro y una pequeña zona para caminar. He visto algunos ancianos allá en aquel sector, ancianos, personas retiradas que viven cerca y tienen un espacio para caminar. Es todo lo que se puede ver y no puedo investigar mucho. No puedo saber qué es lo que realmente pasaba en este lugar o qué fue lo que sucedió o qué fue lo que se hizo en aquella época. Todavía están las bardas donde se sabe que el tráfico caminaba, salía por acá y por acá. No tengo entrada con el carro aquí. He entrado por este lugar donde están las barricadas o las fensas. No sé cómo se le pueda llamar a estas piezas de concreto. Y no sé si sea legal entrar y cruzarme por allí. Esto es una pequeña callecita para que la gente venga a caminar. Del otro lado hay un cementerio y pues realmente aquí no hay gente. No puedo preguntarle a nadie. Realmente sí es un lugar totalmente abandonado. La planta está allá y realmente no se puede traspasar. Y es por aquí donde fluía el tráfico. Ese carro que está allí me imagino que trató de hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Y ni modo. Tuvo que dar vuelta, parquearse por ahí y explorar el lugar. Porque estamos en las orillas del Potomac River. Que es el río que divide Maryland y West Virginia. Este lugar está, no sabemos por qué está totalmente abandonado. Es aquí donde está esta fensa que dice que no se puede entrar, no se puede traspasar. Sin embargo hay un caminito. Quizás un poco antiguo porque tiene muchas hojas. Eso quiere decir que no hay tráfico de personas fluido o no hay gente caminando. Pero le pregunté a un gringo y me dice que iba a ver el sign de no traspasen. Pero que no me preocupara que puedo entrar si realmente quiero explorar. Si realmente quiero divisar el Potomac River. O si realmente necesito hacer un documental para ustedes. El río está allí. Estoy a punto de llegar. Vamos a darle. A pesar de estar cercado del lugar y haber un rótulo de no traspasar. Parece que han habido atrevidos que han traído sus sábanas. Han traído sus sillones. Y un fire extinguisher. Eso es un extinguidor de fuego. Y para poder hacer una fogata. Y tienen sus latas para cocinar sus cosas. Me imagino que son chicos muy atrevidos. Han preparado una cerca. Y parece divertido. Parece bueno. No sé si las personas que hicieron eso puedan traer su caña de pescar. Aunque no es permitido estar aquí. Porque dicen no traspasen. No traspasar. Es posible que ellos hagan su pesca. Y eso sea lo que cocinen en la fogata. He allí el puente. Maryland de este lado. Y West Virginia del otro lado del río. En unos segunditos estaré arrancando, emprendiendo mi viaje. Y tomaré el Interestatal para tomar la ruta 81. Para cruzar todo Pensilvania. Hasta llegar a New Jersey. Que es la otra división. Y luego entraré a Nueva York. Ya tomando la ruta hacia mi lugar. Donde he vivido por muchos años. Vamos a continuar a ver que más podemos explorar en este lugar. Aunque les parezca broma. Aunque les parezca mentira. Regresé. Era injusto quedarme allá. Finalmente pude explorar un poco más del lugar. Me atreví a entrar a la parte de atrás de la planta. Y a divisar el río. De este lado donde estoy es Maryland. Del otro lado es West Virginia. Así es que fue muy agradable. Muy bonito. Muy arriesgado. Muy peligroso. Y un poco tenebroso. Estar aquí. En este lugar abandonado. Donde no se ve gente. No se ve nada. Absolutamente nada más que unos patos que están nadando por allí. Y es bonito apreciar este lugar. Nos veremos en una gran aventura. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides dejar un me gusta. Un like. Un dedacho. Un pulgar arriba. Y no olvides dejar un comentario. Y mencionarme. Que quieres estar conmigo en mi próxima aventura. Este es tu amigo. Salomón Benavides. El corre caminos. El corre caminos. El corre caminos.